El Centro de Emergencias de la Costa será licitado en breve una vez que el Ayuntamiento ya ha presentado el proyecto modificado para su construcción. El alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, acompañado por el Concejal de Emergencias Víctor Valverde y la Edil de Seguridad, Mariola Rocamora, ha presentado esta mañana el proyecto que ha realizado el Ayuntamiento Oriolano para el Centro de Emergencias de Orihuela Costa ante la presencia del Director General de Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel Batalla, y la Subdirectora de Seguridad, Aurora Valero. Y es que esta obra, que se encuentra paralizada desde el año 2012, es una necesidad para los vecinos del litoral para que albergue a los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias y tener unas instalaciones en condiciones. Después de muchas reuniones con la Dirección General de Emergencias, por fin el Ayuntamiento ha conseguido rescatar la partida de 2 millones 200 mil euros para reiniciar la construcción del Centro de Emergencias y finalizarlo. Se iniciaron las obras hace ya bastantes años, en 2010, y sufrió una paralización por cuestiones económicas de la empresa adjudicataria. Es un proyecto que venía financiado por aquel programa del Plan Confianza, del PIB, y por lo tanto había una partida económica que correspondía, estaba en la Generalitat y había que rescatar, había que recuperar para continuar con esa obra y terminar ese centro de emergencias que tanto necesitamos allí en la costa. Fue de las primeras adaptaciones que hicimos, recién llegados a esta legislatura, el equipo de Gobierno, y nos desplazamos en aquella ocasión a Valencia, recién nombrado, como decía antes, a exponerle nuestra necesidad. Parece ser que destapamos una cuestión que estaba pendiente de resolver, que hasta ese momento varios municipios, unos diez o once más de toda la Comunidad Valenciana, estaban en una situación parecida, pero nadie lo había movido hasta entonces. Desde ese momento, que estamos hablando, julio aproximadamente, de 2015 hasta ahora, pues hemos tenido muchas visitas, muchas conversaciones, hemos trabajado codo con codo hasta que hemos podido recuperar esa partida pendiente en su totalidad para continuar con esta obra. Tras recuperar toda la financiación prevista en un primer momento, la labor del Ayuntamiento ha sido la de rediseñar el proyecto para que cuanto antes se pueda disponer de las instalaciones. Se espera que el edificio pueda estar en pleno rendimiento a mediados de 2019, ya que el siguiente paso es la licitación por parte de la Generalitat, por lo que en 18 meses deberá ponerse en marcha. No obstante, la partida presupuestaria, que en su día se destinó para su construcción, se queda corta debido a las necesidades actuales, por lo que se quedará para una segunda fase, la ampliación de la planta superior. Desgraciadamente, la partida que hace aproximadamente 10 años se destinaba a este proyecto, pues hoy se queda corta. Lógicamente, avanza, los criterios avanzan y también los precios varían. Y hoy, pues desgraciadamente, no nos va a dar para completar todo lo que es la obra del edificio al 100%, pero sí vamos a poder atender las necesidades actuales y dejaremos para una segunda fase esa ampliación de la planta superior, que se va a quedar ahora diáfana por dentro, pero sí que completaremos en breve para tener un centro ya adaptado y terminado al 100%. El nuevo Centro de Seguridad y Emergencias albergará a los distintos cuerpos de emergencias que se necesitan para la zona, no sólo para atender a la Costa Oriolana, sino también a los municipios vecinos de la comarca de la Vega Baja. El edificio va a albergar, ahora después, como he dicho, se dará más detalle a la Policía Local, a la Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, brigadas forestales, en fin, a todos los cuerpos de emergencia, los diferentes cuerpos de emergencia que tenemos y que se necesitan en la zona. Y el espíritu con el que nace este centro, pues es atender las emergencias en general. Por lo tanto, dadas las circunstancias, la idea es que no solamente atienda a lo que es nuestro municipio, nuestras playas y la costa del municipio de Orihuela, sino lógicamente también que desde allí se puedan dar servicio, se puedan mejorar los servicios de los municipios vecinos de la comarca. El director general de Emergencias, José María Ángel Batalla, ha manifestado que Orihuela es una ciudad emblemática del sur de la comunidad valenciana y por eso era necesario un proyecto polivalente como este. De esta manera ha indicado que estamos ante un buen proyecto que será de gran utilidad para los vecinos de toda la provincia de Alicante, convirtiéndolo en un punto neurálgico en cuanto a emergencias para la comunidad valenciana. El director general manifestó asimismo que, dado que se firmará un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para el uso del centro de emergencias a nivel comarcal e incluso provincial, la Generalitat Valenciana facilitará el equipamiento necesario para su puesta en marcha. Un centro polivalente, transversal, que va a permitir la cohabitación, como les explicará luego la arquitecta, van a poder cohabitar determinadas. Y esto yo creo que se le agradece probablemente por la formación del alcalde, ha puesto cierta incidencia en esto, su formación como médico, y yo creo que esto pues aquí todo el mundo vamos a salir ganando. Es un buen proyecto, lo acabamos de ver nosotros ahora y nos vamos muy confortados, sabiendo que vamos a disponer de una infraestructura útil, no solo para los ciudadanos de Orihuela, sino útil para los restos de ciudadanos de la provincia de Alicante, por lo menos en su huella más próxima. Y efectivamente, ya saben ustedes que los alcaldes generalmente son muy perigüeños, hacen bien, yo he sido mucho, 25 años, o sea que no me sorprende nada, y nos ha solicitado que ayudemos a pensar en mejorar la tipología de respuesta. Las infraestructuras, los equipamientos están cambiando muchísimo, la tipología del uniformado, aquel que trabaja en la emergencia, necesita de que le demos parámetros de anticiparnos a la situación en la que se va a encontrar. Y hoy pues disponemos en nuestro centro de emergencias de la Llaneta Valenciana de una de las mejores infraestructuras del Estado Español. Recibimos 10.000 llamadas diarias, fíjense que esto es una cifra ya que asusta, 10.000 llamadas diarias que son todas para resolver problemas cotidianos de nuestra vida diaria. Hay algunas que son estas que empiezan a darnos primero pequeños dolores de cabeza, con una aspirina infantil lo resolvemos, pero algunas necesitamos, la verdad, una respuesta muy compleja y complicada. Y estas son las llamadas que pasan por tener buenos equipamientos. El proyecto del Centro de Emergencias recoge el diseño y distribución de un sótano que incluye un aparcamiento de 1.300 m2, gimnasio, áreas de detención, celdas, planta de control y otras áreas de uso para los usuarios del centro. En cuanto a la planta baja, el edificio dispondrá de 1.500 m2 donde se ubicará la atención al público, la sala de espera, los despachos y las oficinas, así como vestuarios, dormitorios, comedor o almacenes. La planta superior quedará diáfana con una finalidad de que en función de las necesidades se pueda ir ampliando. Se prevé que los cuerpos de seguridad y emergencias que serán trasladados hasta el Centro de Emergencias sean Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, SAMUR y Brigada Forestal. El proyecto se ha realizado bajo las premisas de rapidez en la ejecución, ahorro energético, durabilidad y economía, por lo que se emplearán paneles prefabricados de hormigón y vidrio para obtener iluminación natural con control solar, lo que supondrá un ahorro energético del 70%. También se instalará iluminación LED. Está previsto que el plazo de ejecución sea de 10 meses. La parte exterior de la parcela dispondrá de un helipuerto y de un aparcamiento para los vehículos oficiales y otra para el retén de vehículos. De esta manera el centro quedará acabado y totalmente operativo, siendo un edificio moderno y eficiente en un total de 4.700 metros cuadrados. Después de haber conseguido, tras múltiples reuniones con la Generalitat Valenciana, que se incorporaran más de 700.000 euros en los presupuestos de 2017 de la Generalitat Valenciana y alcanzar una financiación total de 2.237.000 euros, se presenta un proyecto valorado en 2.194.913 euros.